¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Uciel Pérez, a quien le doy lo más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Jenny. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Qué tal queridas alumnas y alumnos? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de quinto grado. Es un placer poder compartir con ustedes estos momentos. Maestro, estaba esperando ansiosamente esta clase para que nos cuentes qué más podemos aprender, sobre todo en relación con las fracciones o, como decía mi abuelita, los quebrados, pero de cabeza, que me doy porque son un poquitito complicados. Pues tengo una noticia excelente, porque el día de hoy te sentirás muy bien sin romperte la cabeza. Aunque también resolveremos problemas donde es necesario usar fracciones comunes. Pero usted nos mencionó que nos sentiremos bien. Y la verdad, yo no le veo por ningún lado cómo sentirse bien si nos cuesta mucho trabajo. Bueno, especialmente las fracciones. A mí se me hacen dificilísimas, maestro. Vas a ver que no. No, no lo son. Además, vamos a aprender mucho porque utilizaremos mandalas para estudiar las fracciones. Y sé que te van a gustar mucho. ¡Uy! Eso suena muy bien. ¿Pero qué son mandalas? ¡Ah! Tal vez algunos de los alumnos y alumnas que nos ven en casita sí lo saben. Pero para aquellos que no lo saben, traigo una información muy interesante. En el hinduismo y en el budismo, los mandalas son representaciones simbólicas de las fuerzas que regulan el universo. Y sirven como apoyo a la meditación. Generalmente, tienen forma circular. Y en su interior se dibujan diversas formas. Por lo cual, se han convertido también en una pieza decorativa. Para pintar y dibujar mandalas, es una actividad que ayuda a relajar de manera muy profunda y agradable. Además de que despierta la imaginación, ayuda a aumentar la concentración, a fijar la tensión y a eliminar el estrés. ¡Qué interesantes son los mandalas, maestro! Ya quiero empezar. Y sobre todo con las clases de fracciones. A ver cómo lo vamos a compaginar. A ver cómo me va. Me da mucho gusto escuchar esas palabras. Ya verás que será muy interesante y además aprenderás mucho. Así que nos irá muy bien a todas y todos. Maestro, tengo un mensaje para usted. Don no tarda en llegar. Me dijo que estaba cumpliendo con sus tareas en casa y que llegaba en un momentito. ¡Perfecto! Así no se perderá la clase de hoy. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ay! ¡Lo logré, lo logré! Llegué a la clase de mate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ay! ¡Déjenme respirar tantito! ¡Ay! Venías corriendo, Tony. ¡Sí! ¡Hola, Jenny! ¡Hola, profesor! ¡Hola, hola! ¡Y hola, mis compañeras y compañeros allá en su casita! ¡Ay! Perdón la tardanza, pero es que estoy... ¡Corre, corre, corre! Me vine de volada con mi mamá. Y escuché que vamos a trabajar con mandalas. ¡Uy! ¿Eso es cierto? ¡Uy! Es algo que no me puedo perder. Estás en lo correcto. Oye, Tony, vienes muy entusiasta. Me da mucho gusto. Esa es la actitud. Sí, porque el día de hoy vamos a trabajar y a reafirmar los mandalas, los problemas aditivos de números fraccionarios con diferentes denominadores. Ay, bueno, aterrada, pero estoy lista para enfrentarme a las fracciones. Les voy a mostrar una mandala que diseñé para que podamos trabajar. Miren, es muy especial. Les voy a dar algunas para trabajar con ellas. ¡Wow! ¡Qué bonita te quedó, maestro! ¡Sí, está súper! Ah, pero yo no veo las fracciones por ningún lado. Ya le eché un vistazo y como que nada de nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, Tom! Hay otras formas de aprender. Quiero que observen bien el mandala y realicen lo que les voy pidiendo. Por cada actividad, les voy a dar una carita feliz. ¿Qué les parece? Y al finalizar, les tendré una sorpresa. No, pues así sí estoy motivada. Sorpresas, caritas, venga que estoy lista. ¡Claro que sí! Yo también estoy más puesto que un calcetín. Bueno, sí soy un calcetín. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¡empecemos! Ay, Tom, bueno, va la primera pregunta y dice, este mandala representa un entero. ¿Cómo podemos representar medios en el mandala? ¿Cuántos podemos representar? Abajo debemos escribir la suma de las partes que obtuvieron. Yo digo que lo podemos representar así, con una línea que lo divide en dos partes iguales. Y con número lo escribiría... ¡Ah! ¡Perfecto! Un medio más un medio es igual a dos medios, o sea, un entero. Y lo escribimos así. Un medio más un medio es igual a un entero. Muy bien, te ganaste una carita feliz. ¿Ya ves qué fácil? Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuántos tercios podemos obtener de un entero? Dividanlo y anoten cómo representan el entero con tercios. ¡Mmm! ¡Ay! No estoy segura de cómo dividirlo, pero... Bueno, lo voy a intentar. A ver si no estoy mal, pero... Como es un entero... ¡Mmm! ¡Ay! A ver... ¿Me puedes prestar uno de estos lápices, por favor? ¡Claro! Ahí está. ¡Mmm! 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 El entero... ¡Chacachachón! Es igual a... ¡Tres tercios! ¡Y lo dividiste así, Tom! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y aquí lo tengo! ¡Mmm! A ver, te voy a ayudar. ¡Ay, maestro! Yo no le pasé el mío, pero ahorita se lo paso. Este es el de Tom. ¡Claro, Jenny! Vamos a pegarlo de una vez. ¡Muy bien, Tom! Pegamos el petón. Y de una vez pegamos el que hiciste, Jenny. Sí. Ah, y lo escribiste, Tom. Un tercio más un tercio más un tercio es igual a tres tercios. Que es lo mismo que un entero, ¿verdad, maestro? Muy bien, Tom. Ganaste una carita feliz. Y vamos con la pregunta tres y dice así. ¿Cuántos cuartos podemos representar en este entero? ¿Y cómo lo escribimos con fracciones? Ahora estoy segura que sí, ya tengo la respuesta. Mira, maestro. Para representar un entero que es igual a un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Es decir, lo tengo que dividir en cuatro cuartos y lo divides en partes iguales. Por aquí ya lo tengo. Sería algo así. Un cuarto más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, son cuatro cuartos. Y lo divido en cuatro partes iguales con dos líneas. Así es. Esa es la respuesta correcta. Y lo escribiste bien con fracciones. Ganaste una carita. ¡Woohoo! Profesor, pero... Ay, no sé. Yo observé algo más. En un medio hay dos cuartos, ¿verdad? Qué buen observador eres. ¿Y cómo se le llama a este tipo de fracciones? ¡Ay, no! ¡Ay, repámpanos y corcholes! ¡Ay, zambomba! ¡No sé! Ahora sí me la puso muy difícil. Pero nada es imposible. Se llaman... ¡Ah! ¡Claro! Fracciones equivalentes. ¡Ja, ja! Porque tienen el mismo valor. ¡Ton! Aunque no se vea, me dejaste con la boca abierta y no se ve porque traigo el cubrebocas. Pero se nota que te agradan las matemáticas. ¡Ja, ja, ja! Eso es muy importante que nos guste y lo que hacemos. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. Y dice así. ¿Cuántos sectos podemos representar en un entero? ¿Cómo lo hacemos con números? ¡Ja, ja, ja! Yo me adelanté porque ya les agarré cariño a las fracciones y ya tengo aquí la respuesta. Un entero es igual a seis sextos y lo dividí en seis partes iguales. Si sumamos seis veces un sexto, es igual a un entero. Y también descubrí que dos sextos es igual a un tercio. ¡Perfecto! Ya vi que hablas en serio con el cariño a las fracciones. ¿Y viste que no es tan difícil? Ahora lo anotamos así. Un entero es igual a seis sextos. A seis sextos. Maestro, ¿hay alguna manera de hacer una comprobación? ¡Claro! Vamos a dividir el mandala en seis partes iguales porque tu respuesta es correcta. Y ahora llegaste a la deducción que un tercio y dos sextos son fracciones equivalentes. ¡Y ganaste otra vez! ¡Ay, me gané mi tercera carita! ¡Muy bien! ¡Ya llevo tres torres! Ahora, como se ganaron sus caritas felices, lo prometido es deuda. Al concluir la siguiente actividad, les tengo una sorpresa. ¡Guau! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Ja, ja! Así que trataré de hacer bien esta actividad. ¡Ja, ja! ¡Excelente! Siempre con toda la actitud positiva. Y ahora vamos a resolver suma de fracciones, pero coloreando mandalas con la finalidad de que estén preparadas para resolver el desafío 63 de su libro de desafíos matemáticos en la página 119. ¡Perfecto! Yo ya estoy buscando la página y lista para la siguiente actividad. ¡Qué bien! Miren, aquí les traje otros mandalas que van a colorear van a colorear las fracciones que está aquí y la operación que está ahí la van a resolver al final anotando su resultado. ¡Ay, maestro, maestro! Pero yo tengo una duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Ay, no! Es que no entendí. Es muy fácil, Tom. Te vas a colorear primero tres sextos, después un tercio y al terminar tu resultado será lo que coloreaste. ¡Ay, qué padre! ¡Me encanta colorear! Mientras aprendo es mejor. Así que manos a la hora. Pásamelo, maestro. Sí, 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 sí. ¡Claro! ¡Ay, ya entendí! Creo que me va a quedar muy bien. Te paso este tí y me quedo yo con este. ¿Quieres colorear esto? Sí, sí. Gracias. A ver. Acuérdate que tienes que dividirlo, Tom. Sí. ¡Excelente, Tom! Y ustedes que están en casa también lo pueden hacer usando las figuras que más les gusten y colorear las fracciones para obtener el resultado de la suma. Además, nos explican cómo lo hicieron. ¡Ya estoy listo! ¡Miren, miren, miren, miren cómo me quedó! ¡Miren cómo me quedó! A ver, se lo paso al maestro, Tom. Sí. ¡Wow! ¡Muy bien! Primero dividí mi mandala en tercios y coloré solo uno. Después, cada tercio lo dividí a la mitad para obtener sextos y ya solo coloré tres. Así que, en total, tengo cinco sextos coloreados. Los felicito, chicos. Y ustedes, alumnas y alumnos que están en casita, ¿cómo representaron sus fracciones? ¿Obtuvieron el mismo resultado que Tom y Jenny? Antes de continuar con la clase, voy a cumplir con lo prometido. ¡Ay, maestro, maestro! Disculpe, perdón por la interruption, como dirían los calcetines gringos. Pero es que le quiero pedir algo. A ver si es posible. ¿Me podría retirar con mi mamá a casita para cuidar a mis abuelitos? Les prometo que estaré al pendiente de las demás actividades para seguir aprendiendo. Es que me gusta mucho la clase de hoy, pero en estos tiempos de contingencia hacen que debamos organizarnos de otra manera y no me alcance el tiempo. Claro que sí, Tom. Trabajaste muy bien y fue excelente que pudieras estar, aunque sea un ratito. En este tiempo debemos ser empáticas y empáticos, pues todo mundo está haciendo todo lo que puede con lo que hay. Seguramente allí en casita muchas y muchos de sus compañeros están en la misma situación. Gracias por venir. Sigue la clase en casa y me saludas a tu familia. Despidan a Tom allí en casa, por favor. Tom, me da gusto que hayas venido, pero nos vemos. Y saluda a tu familia también de mi parte, por favor, cuídense mucho. Claro que sí, muchas gracias y nos veremos muy pronto, queridas y queridos compañeros que nos den desde su casita. Hasta la próxima. Adiós. Les voy a compartir ahora un hermoso video titulado Elaboración de mandalas con tinta. Bueno, pues nuevamente estamos aquí en Quedarte en Casa con un nuevo capítulo y en esta vez vamos a hacer unas mandalas con tintas. Las tintas que vamos a utilizar pues va a ser el café que bebemos y leche, son las que utilizamos para el café con leche. Algunas tintas que tengamos en casa pueden ser las que ustedes quieran. También dejarlas en agüita diluidas preferentemente. Vamos a utilizar regla, lápiz, compás, algunos pulmones indelebles, principalmente este marcador negro. También sal de cocina y sal de mesa. Muy bien, comenzamos con trazar en una hoja que tengamos también preferentemente gruesa podemos trazar líneas horizontal y vertical para hacer los trazos necesarios con el compás unos círculos los que necesiten para tratar de hacer un previo para una mandala. ¿De acuerdo? Teniendo este previo yo puedo realizar una mandala puede ser sencilla, puede ser más rebuscada. Entonces, por ejemplo, este que ya lo hice previo, ya le puse toda mi imagen, ya le puse tinta, ya le puse de leche, podemos ponerle un poquito más de café para que se vea un poquito en las zonas más oscuras. Pueden hacerlo así en gotas, pueden delinearle un poquito, moverle un poquito con la misma hoja y una vez que tengan todo relleno con más agüita y bien diluido y más marcadito, le pueden poner la sal de mesa para que se pueda dejar en zonitas y dejarlo secar completamente bien, bien, bien seco y después las tiran los granos de mesa. Posteriormente, ya que está completamente seco, pueden hacerle algunos adornos ya con los demás plumones indelebles. Puede ser de colores, dos colores, tres, los que quieran. y también pueden hacer con las tintas con este efecto de la sal que queda así y pueden hacer unas mandalas en esta forma, no necesariamente que comience en el centro y esto les puede servir para hacer una foto con un escrito para mandar mensaje. Vamos con otro reto. Ahora, sumaremos números mixtos. ¿Recuerdan? Son aquellos que tienen una parte entera y una fracción común. y vamos a anotar dos enteros con cuatro novenos más dos enteros un sexto. Híjole, me quedé así, mira, con el ojo cuadrado. ¿Cómo le vamos a hacer para resolverla? No te angusties porque uno piensa por unos segundos cómo podemos desmenuzar esta operación para resolverla. ¿Ustedes en casa ya pensaron cómo resolverla? ya se me ocurrió. Sí, ya se me ocurrió algo. Estoy haciendo memoria y creo que ya encontré la solución. Separé las cantidades, primero sumo los enteros. Dos más dos son cuatro enteros. Después voy a buscar dos fracciones equivalentes a cuatro novenos y a un sexto que tengan el mismo denominador y entonces puedo desbaratarlas hasta encontrar dieciochoavos. Entonces obtengo ocho dieciochoavos más tres dieciochoavos que son once dieciochoavos y sumados los cuatro enteros que ya tenía el resultado final es cuatro enteros once dieciochoavos. Muy bien Jenny, sí nos ayudó colorear mandalas. Bueno, muchas gracias maestro, la verdad, ahora sí me parecen un poco más fáciles y hasta me gustan ya las fracciones. Estoy muy contento de haber colaborado para despertar el gusto por las fracciones y fíjate que tenemos un último reto. Me parece perfecto. Ustedes que están en casa ¿listos para este nuevo reto? ¡Trabajemos en equipo! ¡Excelente idea! El trabajo en equipo es mejor así que comencemos este reto que dice Mariana desea hacer diez mandalas en tres semanas para adornar su habitación y tenerla bonita y lista en su cumpleaños pero en una semana hizo cuatro mandalas completos y cinco décimos de otro y la siguiente semana alcanzó a terminar tres mandalas y una quinta parte de otro. ¿Cuánto lleva en las dos semanas? ¿Cuántas le faltan para tener los diez mandalas listos? ¿Cómo? Está medio difícil. Bueno, lo voy a intentar pero si me atoro me ayudas ¿verdad maestro? Claro que te ayudaremos acá y allá en casa estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Vamos chicos primero analicemos el problema y veamos qué datos vamos a usar. Ay, ya vi, tenemos que sumar lo que lleva hecho en dos semanas y luego se lo restamos a los diez mandalas que tiene que hacer para saber cuánto le falta. Entonces, tengo primero una suma, sería la primera semana, cuatro enteros cinco décimos más los de la otra semana, tres enteros y un quinto. Sume por separado los enteros y son siete mandalas completos. Luego, sumé cinco décimos más un quinto que tuve que convertir en décimos para tener denominadores iguales. En total, Mariana lleva siete mandalas completos más siete décimos. Ahora, solo me falta saber cuánto le falta por realizar para completar los diez mandalas. ¿Qué quiere hacer? Hice la resta entonces de diez menos siete décimos y el resultado es dos mandalas enteros y tres décimos en total. ¡Lucieron muy bien! ¡Felicidades! Ya llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Maestro, antes de irnos, ¿te puedo compartir algo que se me ocurrió cuando estaba terminando de resolver el problema? ¿Qué se te ocurrió, Jenny? Pues, que la resta también la puedo hacer completando enteros. A siete décimos le faltan tres décimos para completar un entero y como ya con eso llevaría ocho mandalas enteros, entonces solo faltan dos más. Así que en total son dos mandalas enteros y tres décimos. Muy bien, Jenny. Esto muestra que sí has comprendido bien cómo trabajar con las fracciones y tu entusiasmo por encontrar diversas estrategias para manejarlas. Pero ahora ya tenemos que despedirnos. Fue muy agradable trabajar el día de hoy con los mandalas. Y tenía razón, maestro, no fueron tan complicadas las operaciones con quebrados y qué gusto me da. Excelente, Jenny. ¿Verdad que no son tan difíciles una vez que enfocamos nuestra atención y le entramos a descifrarla sin miedo? Gracias a todas y todos por acompañarnos. No les tengan miedo a las fracciones, ¿eh? Al contrario, busquen formas de cómo hacer más fáciles las operaciones cuando tengan fracciones. Mira las matemáticas. Siempre les diré que los límites están en nuestro cerebro y una actitud poco propositiva. No tengan duda que podrán dominarlas y recuerden que aquí estaremos para apoyarles y lograr el éxito. A sonreír y aprender. Cuídense mucho y ánimo y nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias Maestro Usiel Pérez por estar el día de hoy con nosotros. Gracias Jenny. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los mandalas y las fracciones de matemáticas de quinto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima. Pero antes a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! Cuando era pequeña la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas y aunque mis papás siempre me apoyaban nunca faltó quien me dijera ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años sigo trabajando en lo que más me apasiona investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. ¡Atención! ¡Atención! A continuación información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.